Porque me voy a pinchar el globo, por eso no lo invité. Bueno, una más que tornude. Ahí voy. Están todos contagiados ahí. Tintó las pestas lo de Colón. A las doce. ¿A las doce? Sí. Muevete, que está caliente la comida. No, 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 no. Pero muévanse. Pero muévanse, que me estoy quemando las manos. No, salí. ¿Quién está agachado ahí al lado mío? No, 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 me está corriendo uno. No, 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 salí, 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 salí. No, no, no. Es capaz de ponerlo en el chumbo. El señor estaba acá, agachado. Ya le hice. ¿Qué? Hay mucha gente en la tubo, no me gusta Oh, que genial lo que son Ay, mi negro, no serás vos, mi negro No, no, no fue No, no fue él No, no fue él, boludo Si me mataron a mí Pajero, ¿qué? No, a él no le gusta No, a él no le gusta No, nunca le gusta ¿Hacen de familia, lo más? Encima, lo primero me mató Soy una...verga Un millón me dejaron hacer ¿Y si debo, nomás? Entonces, hice... creo que hice una nomás Y deslimpió el atobo y me mataron ¡Ah, el 5 también está muerto! ¿Quién? El 5 está muerto ¿Quién es el 8? Me están votando también, pero bueno, yo no había votado, capaz que ya me votaron todo, pero bueno, ya fue. Y para el 9 la tarea es. ¿Y quién fue el que dijo que...? Letras del 40. El 4, el 9... ¿Pero quién fue el que empezó? El 3 de Inocente, el 8 de Inocente, el 6 de Inocente también. ¿Pero qué? ¿Te vieron? ¿Qué pasa? ¿Te vieron a votar o...? Nada, es porque voté. Porque encontré tu resto. Sí, por eso es un metro, un metro por un metro. Yo estoy pidiendo comida. Encima que esta vez fingí de tipo, vos me acabaste matando, pero fingí bien y te votaron igual. No me hallarco nunca más vos, Sati. Lo voy a decir a Ema, boludo. ¿Quién es el otro, Ema? No, no, ya no sé. ¿Quién es Mikosh? ¿Eh? ¿Quién es el otro? Tengo que ganar. Pero pa, vamos a tardar mucho, y este ya se va. Va mal, yo también. ¿El 7? Listo. Bueno. El 7 lo está corriendo al 9, ahí lo va a matar. ¿A dónde? Eh... en fábrica de suministro. Ahí lo mató. Y se fue. Fábrica de suministro, es... Abajo en la izquierda. Es más, volví por donde fuiste. Sí. Ok. El 7. Bueno. Ya. Ya, cambie. Medio raro. Poné, Ema. Pero es el 7. El 7. El 7, sí. Pero poné, boludo, que el 7 es Pero si te voy a votar por 7 Poné, 7 impostor Ya votaron al 3, boludo Chau, el 3 Chau, el 3 Pero este huevo, bueno, ahora ya me ajeno que Sarag es el 7, es el 7 pelotudo Y son estúpidos, la gente Ya le pregunté, pa Vos también, eso me dio nada Era el 10 Te mató Listo, que mate uno más Chau, me lo va a reportar Uh, lo mataron a Emma Que delante, aún me lo perdí Pero que tragedia No confío en 7 Ve, se hizo expulsarse Encima tenía que matar de una mano Listo, ya lo cambió Todo queda en el 6 Y si el 6 vota más, perdimos Claro Claro Oh, acá está, excelente, segundo el pedo Ah, le gustaba la cucha de tu madre Chau, lo votó al 4 Qué inferiño No, no, no votó, no votó, no votó Está bailando Algo que está la comida, Juan Yo, menos esta y me voy a fumar Bueno Dale, votá la concha de tu madre No, dale, dale, que no tengo que esperar No va a votar y va a quedar en el empate Seguramente Pero la tenemos para ganar nosotros Porque va, mata, bolsita No, no, yo jeje Y ganaron la partida o no? Ganaron ustedes Y si, se hizo anotar mucho Se apuro mucho Hizo la EMA Si hubiese hackeado Las bananas, ganaba Bueno Me voy a comer